Vamos a cerrar ese círculo, vamos a cerrarlo, vamos a cerrar el círculo. Table number three, mesa número tres, por favor si pueden venir. Es súper importante, esta dinámica es súper, súper importante. Damas y caballeros, la razón es porque les estamos llamando, es porque sabemos en la vida hay muchos símbolos. Si creemos en Dios, creemos en el símbolo de la cruz, ¿cierto? Entonces, estamos formando un círculo porque todos, todos, todos estamos unidos para apoyar a quien es su día. ¿A quién? ¿A quién? No los escucho, damas y caballeros, ¿a quién estamos apoyando? Muy bien. Yo le voy a hacer tres preguntas. Si están de acuerdo conmigo, necesitan hacer una puya. ¿Verdad? ¿Están listos? Damas y caballeros, ¿cuántos de ustedes le desean a Dania una vida llena de mucho, mucho, mucho? ¡Amor! De mucha, 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 mucha felicidad. Y una vida llena de mucho, 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 ¡exitado! Damas y caballeros, si estamos aquí para apoyar a Dania, cuando yo cuente tres, todos vamos a cerrar este círculo y colectivamente le vamos a dar un abrazo a Dania. ¿Están listos? ¿Están listos? Señoras y caballeros, ¿están listos? ¿Están listos? Continos d The komtano, Prisa. Happy Birthday, Daniel. Happy Birthday, Daniel. ¿ chyba un gran Pásama de Dania? Carlos Javierzeit? ¿Cómo? Vamos, 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 y vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!